De polvo sagrado Estás hecho tú de polvo de estrellas De polvo de estrellas De polvo sagrado Estoy hecho yo De la fuerza cósmica Estoy hecho yo De la fuerza cósmica Estás hecho tú El amor más puro El amor más puro De la fuerza cósmica Estoy hecho yo De mi pachamama Estoy hecho yo De mi pachamama Estás hecho yo De nuestra madre tierra Estoy hecho yo Estás 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 hecho yo